...porque la gran mayoría del dinero que ha recaudado, tanto en la cuestión del petróleo como en la deuda externa y en la cuestión del SDI, va a educación y salud. Yo creo que esa es la razón por la que ganó Carrera y esa es la razón por la que yo le veo en forma muy positiva para el futuro. Yo creo que este es un buen modelo que muchos de los países afinoamericanos ya lo están haciendo, los brasileños lo están haciendo, aquí lo están haciendo, en Venezuela lo están haciendo. Tenemos que depurar, conversar y perfeccionarlo, porque es una cuestión nueva como ustedes verán que está pasando en nuestro país. En cuanto a la Constitución Nueva del Ecuador, dice que esto pasará adentro. Afuera, la idea de la Constitución es la integración latinoamericana. El presidente Correa es un firme creyente de la Unión Latinoamericana y es un firme creyente ahora que se ha formado la famosa Alianza del Pacífico, en que nos han desconocido. No se da cuenta que somos chiquitos, pero somos importantes por la base de Manta. Y que es una apertura para el Mercosur, va a ser definitiva, porque el Mercosur tendrá un puerto y un aeropuerto hacia el Pacífico. Es lo que le hace grande a los Estados Unidos y al Canadá porque tiene puertos en ambos mares. El Mercosur hará que tenga un puerto en el Pacífico. En este momento, el presidente Correa, a pesar de que su firme creyente de Mercosur está tratando de entrar, está analizando la parte económica. Porque el aceldo lanzado nosotros no puede el presidente manejar fiscalmente con la ventaja que manejan los otros países de Mercosur, que pueden producir devaluaciones a voluntad y así compensar. Nosotros no podemos devaluar. El dólar que tenemos lo hacen los Estados Unidos y nosotros no podemos imprimirlo naturalmente. O sea que nuestra sobrevivencia depende de que exportemos más de lo que importamos. Y así es como vivimos. Este asunto es muy importante para poder mantener la economía a flote del Ecuador. Pero una vez se arregla eso, automáticamente el Ecuador será parte del Mercosur. En cuanto a la SELAC, que ha sido mencionada y que yo creo que es el futuro y que retrasará a la OEA, lo que pasó en Chile era muy decidido, declaró un gobierno de derecha, tenía que involucrar a la Unión Europea, etc. Pero creo que fue una buena maniobra hacer que el SELAC comience por ellos, porque ahora les toca el último. Y ahora va a Cuba, en Cuba habrá un esfuerzo grande de Raúl, me imagino. Y después pasa a Costa Rica para ser democrático. Pero después de Costa Rica viene el Ecuador y correrá el resto. Todavía estará de presidente y yo creo que será un impulso internacional tremendo que deberá correr esto. Yo les quiero agradecer muchísimo por su atención y estoy listo a ver si puedo contestar cualquier pregunta que tengan ustedes. Muchas gracias.